Estamos acá de regreso, listos y preparados para vivir lo que es la tercera serie de esta jornada. Le damos la bienvenida acá al dúo de Kevo y también Ema. Acaba de pasar la serie, lamentablemente, de Visa Crew Blaze en contra de la escuadra de BBL. Ganaban por 2 a 0 las representantes de EMA. 5 de vida, no me quiero acordar. Pero con nada, siempre con fe y manteniendo las palabras positivas de Calita, va a salir todo bien en el lower bracket. Ahora, entramos en materia de lo que es en el upper, porque esto sigue avanzando rápidamente. Y vamos a tener el duelo de G2 en contra de un SMG que ayer dio muchas sorpresas y se pasó muy bien en ese encuentro. Picante. Picante, picante enfrentamiento. Estoy feliz. ¿A quién no le va a gustar una buena sesión de perreo a Pagnetero? O sea, todo el mundo está esperando que de repente tengamos en algún mapa de nuevo esas 4 deluistas, o 5 inclusive, no técnicamente por el rol, pero sí por la manera de jugar, que lo comentaba también Thais ayer. Así que cuidado con eso. Y aquí estamos viendo ya lo que era la entrada por parte de G2, que el día de ayer nos dejaron harta información de cómo ha sido el desarrollo y la preparación para lo que es este Mundial de Game Changers, partiendo desde la incorporación de Sara, que ya se fue acoplando a lo que era la escuadra luego de lo que era la M-Series 3, y también el cambio de roles que sufría el equipo con una Petra que toma al duelista, Mimi que se transforma en IGL, y que decía ayer, Petra, resultó ser que era muy buena IGL, que tiene la idea muy clara, así que ha sabido comandar bien al equipo y que además, desde el rol de la iniciación, generó muchísimo impacto ayer la jugadora destacada. Se notó, se notó la diferencia a nivel equipo, una Petra quizá mucho más cómoda, al momento de generar oportunidades, al momento de generar ese impacto, e incluso, a ver, Sara, que siempre era como que ese signo de interrogación en ver cómo iba a aparecer o qué es lo que iba a generar, hizo su trabajo, que era lo más importante. Claro, al fin y al cabo, yo creo que también esa liberación de la responsabilidad de Sara a la hora de ser duelista también facilitaba que pudiera estar mucho más cómoda y precisamente al estarlo conseguía mayor impacto también. Tenía que irse acomodando poco a poco y siento que esa fue la clave, el poder liberarla del rol de duelista, que tal vez desde el lado del controlador, donde la veíamos ayer con la Viper, pudo tener muchísimo impacto y una Petra que, sin tener ese peso de estar IGLiando, de estar capitaneando, pudiera estar generando esas iniciaciones y estando mucho más tranquila con una Mimi liderando en lo absoluto. Hace buen trabajo, Emma. Sí, realmente, a ver, un cambio de rol es un cambio de rol, ¿no? Al fin y al cabo, es muy delicado llevar un cambio de rol de cara a un Mundial y eso precisamente es lo que hace que me cueste pensar en un G2 que realmente llega a la final. Pero sí que es cierto que ha funcionado como mínimo lo suficientemente bien como para que, por el momento, ten relativamente buenas sensaciones. Y no solo por el cambio de rol, sino también porque me da la sensación de que al tener esa salida de Mary, al tener esta nueva situación del equipo, un equipo de G2 que antes no es que no tuviera estructura, pero dependía más de su firepower, ahora está más coordinado que nunca, me parece. Que hay declaraciones de hecho por parte de Sara de acá, de lo que es este enfrentamiento, las pasamos a revisar. Hola, mi nombre es Sara, I play for G2. Sí, me parece muy bien para demostrar a todos los que está mal, especialmente en frente de la gente. Estaba muy nervioso, es mi primer Game Changers LAN, pero también estaba súper emocionado. No me hacía nada para calmar mi nervios, solo trataba de hablar a mis compañeros y hacer mi mente de que estén jugando en el campo. Si quieres ganar, tienes que ser enfocado. Creo que me traigo un extra 5 palo para el equipo. Uno de los players dentro de la pit y dejando los otros playen el post plan en la long range shot por Mound. Y Mimi es ahí para el supporto. At least, oh my, what a little click right there. Creo que SMG, siendo de Asia, tienen un estilo muy específico que no estamos acostumbrados. En Asia específicamente, juegan un pazo muy rápido, que no estamos acostumbrados en la EMEA, así que tenemos que adaptar rápido. Estoy emocionada por jugar un comp rápido, pero tenemos que ser muy rápidos porque ya te adaptas o te pierdas. Creo que en la victoria del día de ayer con un 2 a 0, sobre todo en contra de un Team Liquid que sabemos que queda en tercer lugar, le da muchísima confianza ya para lo que va a ser en esta segunda jornada ya a un G2, a una Sara que decía eso, estaba un poco nerviosa, era su primera instancia presencial, como que era, bueno, estar jugando en un escenario y que hablar con las compañeras y precisamente la experiencia que ellas ya manejaban le dio más calma, pero me llama la atención esa última declaración. Vamos a jugar contra un equipo de APAC que tiene un estilo al que no estamos acostumbradas, que es muy rápido, la pregunta va a ser ¿qué tan rápido se pueden adaptar? Me gusta que ya se ve con ese respeto, sobre todo al equipo, ya se saben, creo que una forma de ser fuerte es saber en qué eres débil, así de fácil y es muy importante eso, o sea. Wow, marquen esta por favor. Quema 2023. Quema 2023, esa es buena. La copiaste. No, te lo juro, me salió ahorita, me acabo de salir. Pero es justo esto, Sara sabe cuál es su debilidad, sabe cuál es su problema y el simple hecho de poderlo comunicar al equipo y que el equipo se sienta cómodo y le dé esa confianza ya es un diferenciador muy grande de cara a todo lo que viene del torneo. Sí, completamente. Al fin y al cabo es lo que digo, creo que va a ser un enfrentamiento muy ajustado, creo que SNG puede venir y de repente poner la serie muy ajustada, pero también creo que estaba acusando en su lado en la última serie la debilidad de IG. al fin y al cabo hablamos de un IG que venía con un último cambio, que no le había salido para nada a favor y es con ello que parecía todavía más débil de lo que podíamos esperar. Con ello sacaba mucho rendimiento en esta ocasión SNG y veremos qué tal ahora contra un equipo mucho más fuerte. Creo que ha sido un equipo que he disfrutado muchísimo de ver el día de ayer, o sea, de la manera en que me reí y después salía todo en redes sociales las declaraciones calcadas, lo comentábamos al iniciar la jornada de que no, cometimos un error, pensamos que era una prueba de ping y por eso la composición. No sé. No sé, a todos nos generó mucha duda y que ya ninguno confía porque uno se ponía a revisar y si es un equipo demasiado alocado de que saca composiciones de full controladores, de repente iniciadores y un sentinela, de repente todos sentinelas y un humo, entonces eso de cuatro duelistas y un sentinela lo veo posible y me encantaría que sigan como probando cosas. Es como demasiado loco para que sea real, pero a la vez tú miras la primera y la segunda composición y realmente hubo un crack, o sea, la segunda, el día y la noche, sí, era mucho más estándar, así que realmente si estamos hablando de unas dinámicas de SNG en cuanto a de repente saltar con estas locuras, no me cuadra de repente el cambio para el segundo mapa. Pero no crees que es más terrorífico saber que por ejemplo con una composición de cuatro duelistas y un sentinela sacan un 3 a 3 pero que luego dicen y en un G, te sacamos una composición estándar y te ganamos igual y súper bien. A mí me da un terror y un pánico tremendo. Sí, te pueden llegar de una forma o de otra. Al fin y al cabo lo que da miedo es el desconocimiento, ¿no? Claro. Estamos en una instancia en la que no sabemos exactamente qué van a jugar, cómo van a jugar y no sabemos nada. Y encima quieren jugar a eso, ¿no? Ah, bueno. En Eri, otra cosa, no importante, lo vimos, ¿no? En la composición de cuatro duelistas, un sentinela, 3.44 de Combat Score con unos cables que todo el mundo se estaba comiendo y de duelista también haciendo un trabajo excepcional, ¿no? No sé, no sé. Encima me da miedo que quieran ocultar y que juegan así, ¿sabes? Porque si te lo quieren ocultar es porque es su forma de juego y ya lo tienen interesado. ¿Son malvadas? Yo sí, son malvadas, son malvadas, vale. Es un pensamiento malvado, no sé. Yo fuera un equipo rival a mí me daría miedo el no saber qué esperar. Si de repente pueden sacarme cualquier otra cosa, de repente me pueden jugar lo estándar y con las dos cosas juegan bien. Si de repente la jugadora que era estrella que venía como una de las mejores race de todo lo que es el torneo de Game Changers saca 300, ¿cuánto era de ACS con sentinela? Además, manejan un fight power increíble. También ayer, Alexi que estaba jugando desde el SOA en el mapa de Heaven causó muchos estragos con una utilidad súper fina al momento de estar leyendo constantemente a Bill Linus. A mí me da miedo. Completamente. Hablando, no seguirán mintiendo respecto de lo que pasó ayer. Quiero saber y develar un poco de este SMG que ha despertado tantas ahí curiosidades. Pasamos a ver las declaraciones de Neri. Hola a todos, mi nombre es Neri. Soy de Team SMG. Estoy muy emocionada y emocionada porque nuestra primera mapa fue un desastre porque nos elegimos los agentes y nos hicimos un error. Lo funcionó y creo que puedo dar ideas para poder jugar cuatro duos en el futuro. Pero no, nos adaptamos a lo que hicimos en Lotus y terminamos y fue un buen score 13-4 creo. El beneficio de jugar y el post plan de forcing EG a ser los que hacer un move es solo tapas es solo de la segunda confirm la primera va y la segunda va a Red Bull clúch y SMG gets a series point. As por mi siguiente matchup against G2 I siempre watched sugerir 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 y creo que tienen super buenas ejecuciones así que estoy segura. ¿Sabes lo que las haría absolutas emperatrices del planeta tierra? Que de repente después de todo este paripé de nos equivocamos fue un error bla bla aparezca en el primer mapa hoy con cuatro de listas. O si engañamos nos reímos en vuestra cara ya está. Es que te mienten te agarran y dicen no nosotros no seleccionamos y te sonríen con tu pingüinito fue un error lo sentimos mucho pero estaría bueno volverlo a hacer porque no salió si vuelve a pasar Apple todo estará bien no puede ser no puede ser viste que es maquiavélico tienen el poder del pingüino y el de la maldad la escuadra de SMG pero muy buen trabajo de todas maneras ya lo decíamos con composiciones exóticas con composiciones también estándar Five Power también es lo que manejan y lo comentaba Neri hemos visto mucho de sus juegos hay estudio por parte de SMG y eso también habla de las expectativas que tenían ellas en el torneo cómo se han ido preparando y ese posible choque que se podría dar podría haber un estudio tal vez un poco de este G2 igual recordemos que el estudio que hayan hecho bueno sirve el que hicieron del último enfrentamiento de G2 pero realmente con los cambios de roles que ha hecho G2 el estudio previo sirve hasta cierto punto porque hay cosas que sí que se repiten en G2 pero hay una gran parte que ha cambiado ahora ¿qué va a pasar? no lo sabemos todavía nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con el tercer enfrentamiento saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 A... ... Uri, me sonrié a lo lejos... También es cierto que hasta a cierto punto después del recorrido de XMG en... en su región al fin y al cabo la mayor parte de mapas van a um... un aspecto positivo. Pero veremos en que se traduce eso al fin y al cabo... Hacen termina siendo eliminado... Sunset que desaparece y si esto se complicada, nos vamos a ir a un mapa de Gémen. Revisando un poco las estadísticas ante temas de mapas, SMG viene fuerte. Música Música A ver, así como vienen las cosas, tenía un punto Petra en el piedra, papel o tijera y acá el entrenador de SMG se llevaba el segundo. ¿Será igual la serie? Es la gran pregunta. Es lo que asegura, ¿no? Es una serie bastante ajustada. Yo siento que sí, yo siento que sí. Ya el hecho de que Sara nos diga no estamos... A ver, también pudo haber metido, ¿no? O sea, no estoy preparado. No, 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 son personas perversas. Ya no sé en qué creer, o sea, ya no sé en qué creer, pero que Sara nos diga no estamos muy acostumbradas a ese juego tan agresivo por parte de la gente de Asia, puede ser un buen factor, ¿eh? O sea, no sé. De todas formas, igual, y creo que la pregunta que también se debe estar haciendo mucha gente es que vamos a ver en este primer mapa de Vine, de repente va a salir SMG con una composición... Ya no sabes, ya no sabes en qué momento. ...de perreo también, de perreo a Pagnetero, pero a mí me asusten que es bastante complicado. Igual estoy dispuesto a maravillarme. ¿Qué me sorprende? Las últimas muestras del mapa de Vine por parte de G2 las tuvimos en Elite Series 3 y también en Red Bull, en donde se seleccionó tres veces y no la estuvieron ganando y además juegan con Sage. Quiero ver qué tanto de esta adaptación y los cambios de roles que presentaron va a modificar también esa composición que presentaban en el mapa de Vine con Sage. Mientras que en el caso de SMG, la estuvieron jugando en lo que es la Pag Elite, le ganaban a Red Regunquión de una manera bastante contundente, con un 3 a 5 y con posición más o menos estándar, muy tranquilo. Así que no sé si para el día de hoy tendrán pensado algo exótico. Como mucho, podrían llegar a cambiar el Chamber por algunos duelistas, duelistas a doble controlador, pero no me imagino nada más allá de eso. ¿Te imaginas que sale el ISO? Sería exótico. Pero a ver, si quieres romper la selección del contrario, es un buen momento para sorprender un poquito, para sacarlas un poquito de ese esquema establecido. A ver, quizá con el ISO, pero con alguna otra selección, puede ser. Es que me cuesta pensar más allá del doble duelista. Quizás soy yo la corta de miras, ¿eh? Quizás me la están jugando y yo he caído en su trampa. Pero caímos en su trampa. Sí, sí. Todos estamos cayendo en su mentira. No me importa nada, yo sigo creyendo y me subí a ese barco de SMG. Desde ahí no me bajo y con ellas hasta el final. La verdad que ha sido muy divertido. Tenemos ya las composiciones. Y el único cambio entonces que podemos ver es por parte de Kuai, que va a estar utilizando precisamente el Chamber, como ustedes muy bien decían. Luego, por parte de G2, todo lo que es el estándar con Cypher, con Sky, Brinsome y Viper entonces como doble controlador. Las Rays que se hacen presente. Y Petra que se va a mantener entonces todavía en este rol ya cada vez más sólido desde el lado del duelista. Peligroso hoy con el Cypher ahí en el ataque y todo. Esa segunda mitad para G2 va a estar fuerte. También es cierto que al fin y al cabo las chicas de G2 son las que cambian la composición, las que no sé cuánto tiempo habrán tenido para prepararla y que también frente a las rivales que mantienen una composición que ya les garantizó éxitos en el pasado. Así que cuidado. Arranca entonces ya lo que es esta tercera serie del día. Y para eso nos vamos con las bolsas de nuestros caster, el capitán de la bagneta Uri y también Mila, preparadas para ver a SMG. Oremos, amigos, para que la bagneta, la SMG neta, no gripe en el día de hoy. Recemos para que el Valorant Fantasia vuelva a triunfar una vez más. Oremos al Señor. Eneri, en ti confío. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para quien sea ya por la mañana. Mila, preparados para comentar este banger de partido semifinal del Upper Bracket. El que gane tiene un puesto asegurado en el top 3 de esta Valorant Champions de Game Changers. Arranca ronda de pistolas en el mapa de Vine. Partimos entonces. Pistolitas desplegadas y también la carcasa de pintura. Parte de Roxy con la primera baja, la segunda directa. Con el Safer recarga inmediatamente. Podríamos tener una víctima pronto para plantar en el site de Beur. Y se viene lo bueno. En la SPG ya plantaba. Al Ritek va a jugar Team SMG. El equipo de APA que en esta inferioridad numérica 3 para 5. Y veremos de lo que son capaces las chicas representantes del sureste asiático. Preparando las balas de pintura para limpiar esquinas, limpiar ángulos. El humo para denegar la visión. Petra que se interna en ella. Se mantiene el 3 para 5. Glansky se abre. Remata Camillo. Otra para Petra. Mimi cierra ronda flawless para G2 Gozen que anota la ronda de pistolas. Uri, creo que la mofamos con la operación. No sé qué hicimos. Puede ser. Quiero llorar. Pero bueno, aquí estamos con la primera ronda para G2 y es que no es para menos. Son las actuales campeonas y lo demostraron por lo menos en esta primera rondita. Y acá teníamos la repetición y es que fue una primera doble baja por parte de Roxy que marcó la diferencia numérica y también anímica dentro de la ronda. Se sintió esa predominancia y ahora van a forzar para volver con esta segunda. Bueno, pues ronda que debería ser sencilla para G2 Gozen. Con una superioridad armadística muy notoria. Ya no solo en armas sino también en habilidades para el equipo europeo Roxy que consigue la open kill nuevamente, rotando por el teleport a Lexi. Doble para Roxy que quiere la triple. Sigue haciendo daño en la zona de baños. Vamos en el side de B que está Sola Kojaibi localizada y defendiéndose. Con el kick hunter saca una kill muera. Manos de Sara es un 4 para 2. 4 para 2 la situación. Cuidado con lo que está preparando G2 ahora mismo. Lanza la lugia para ver si podía estar en codo, pero no es el caso. Hasta el momento todo muy libre, pero la spike está retraída. Están comprando tiempo y también forzando esta rotación por parte de las chicas de SMG que podría estar interesante. Así que ojo con esto. Tiempo de sobra tiene la escuadra europea y van a plantar la spike. Van a plantar. Vamos a ver este 2 para 5. Llegando ambas integrantes de SMG desde la zona de codo, de elbow. Con una sheriff y una classic. Quitar un arma más ya serían muy buenas noticias para ellas. Pero no debería suponer demasiadas complicaciones para G2 encerrarla limpiamente. Mimi saca una kill. Muere finalmente a manos de Kamiju. Y ha quitado una banda. La va a tener que recoger del suelo conjunto de G2. ¡Ay, lo que pido! Saca una toma. Quiere la triple glance que se abre para rematar la ronda anti-eco para G2. G2 Gosen que ha perdido 3 armas. Mila. ¡Ay, si pierden 3 armas, victoria moral! Si se le puede decir a SMG. Ahora es la ronda importante. Ahora empieza lo chido. Porque van a sacar estas armas full buy que deberían marcar la diferencia en la ronda. Pero veremos hasta qué punto. Porque en Game Changers hemos tenido de todo. Hemos tenido de todo, efectivamente. Ha habido muchas rongas bonus ganadas. Sí, por eso te lo menciono. En estos dos días tenemos si G2 Gosen puede hacerlo nuevamente en este mapa, que recordemos que es su elección en esta semifinal de la upper bracket. Recordemos por si alguien se está reconectando a lo que es el torneo. Semifinal de la upper bracket. Quien gane se asegura la plaza en la final de la upper bracket. Y por lo tanto el top 3, el que pierda, se va al lower bracket. No quedaría eliminado todavía de la competición cuando llegue el exiqueto norte de G2. ¡Ay, qué hace! ¿Qué hace Cujay? Ahí está la 3K perpetra. Responde inmediatamente. Nos hará quedador de brazos cruzados. Cuidado con la carcasa pintura doble. Se esconden en la zona del laboratorio. 3 para 2, dominando hasta el momento el conjunto de APAC. Cuidado porque el humo no permite la visual. Podrían verse las caras en 6 segundos. Roxy que mantiene la compostura. Ahí está. Entonces respondiendo inmediatamente Camillo. Los reflejos de acero por parte de la jugadora de APAC. Y ahí estaba Eneri cerrando, encomendándonos a Eneri. Da la primera ronda a SMG. Y muy buen movimiento de Petra. Me ha gustado mucho el movimiento de Petra. Luego no le ha salido la idea, la ejecución. Le ha salido como ella pensaba. Pero la idea era muy buena. Y de haberle salido bien, la ronda pintaba muy bien para G2GOS. En la bonus contra la full bye. Ha quitado dos armas del conjunto de SMG. Que aún así puede seguir comprando. Y Kohaibi tiene el Tour de Force. Por lo tanto va a poder hacer banco para la próxima ronda. Y va a jugar con su definitiva. Con ese Operator. Con ese arma francotirador de Chamber. Que a mí personalmente me gusta mucho para este mapa de Vine. Es que sí. En el duelo de centinelas. Chamber, Cypher. Tengo muchas dudas de cuál me gusta más. Porque me encantan los dos. Es que tienen roles distintos. Cypher es más retraído. Mientras que el Chamber tiene que hacer esto. Más fe. Buscar primera sangre. Buscar descontar activamente desde la defensa. Y por lo menos en la ronda pasada lo hizo. Y ahora lo quiere volver a hacer Kohaibi. En este preciso instante. Cuidado con el Forja Caminos. Que estaba limpiando la zona de Juzga. Hasta el momento no hay nadie. No tiene información clara. Pero tenemos choque instantáneo. Estaba la Flash. Que le permite la baja a Lexi. Tenemos otro más. Directamente desde la zona de la Eneri. Que no perdona. Y estaba a la duelista por parte de SMG. Que está siendo de las suyas. Está demostrando. Está prendiendo el conjunto. Y muy buena doble agresión en los extremos. Por parte de SMG. Agresión por Baños que le sale bien. Agresión por Larga que le sale fantásticamente bien. Y Camillo que también elimina la amenaza de Glance. Se queda 75 para 2. Mimi que sí aguantando. Aunque ahora se va a reposicionar para reagruparse. Junto con Petra. El dúo de amigas. Eterno dúo. Sí, eterno dúo. Mimi y Petra. Llevan años y años compitiendo juntas. Ya parecen inseparables. Petra localizada. Shirazi que va a lanzar esa cápsula de dinero para ganar tiempo. Aprovechan para cruzar ambas horas de G2. Goujen. Camillo que coge la espalda. Elimina Mimi. Y Shirazi que remata. Flawless. Para Team SMG que pone las tablas. Ahí están entonces las invictas de APAC. Demostrando su dominio también en este Vine. Que recordemos es un mapa cerrado. Que puede justamente provocar todos estos intercambios. Que hemos visto hasta el momento. Y me gusta el cómo ha destacado a rato G2. Pero también ha destacado en estas últimas dos rondas SMG. Así que se espera un partido parejo. Y se la reviven. Mira cómo grita la tita. Sí, sí. Cómo lo gritaban. Cómo lo viven. Y ahora, claro. Has perdido las dos últimas rondas. G2 Goujen. Además, esta última sin apenas plantar a SPI. Por lo tanto, no tienes economía para afrontar la quinta. Y va a tener que hacer una semicompra. El equipo europeo destruyen el perro. Petra que se abre con él y elimina a Kojaibi. 5 para 4. Ventaja para G2 Goujen. Que Lexi le pone la paridad. Triple para Lexi. Tiene las buscadoras. Aguanta dentro del humo. Quiere 4. Cae la ferma. Ace, Ace, Ace. 4 queda Lexi. Sigue a la lechuga. Lanza el pájaro. Se abre. Se queda sin munición. Y Lexi le dice que hasta aquí. Que hasta aquí ha llegado. Que se queda sin el Ace. 1 para 3. Muy difícil para la alemana. Roxy situación de clutch. Veremos si puede hacerlo imposible. Equipada con la Phantom. Veremos qué puede hacer hasta el momento. La jugadora del conjunto de G2. Ay, lo que acabamos de ver fue de otro planeta. Jugadón. Pero todavía no termina Roxy que quiere conseguir la venganza. O en una de esas un exit track. A ver si en Eri se asome. Y en efecto le hace un poco de daño. 49 vida. Lanza el boombox. Atenso con esto porque poco a poco se siente la tensión. Lanza la cámara espía. A ver si logra conectar limpia izquierda derecha. Pero finalmente Shirazi la termina eliminando. 3 a 2 el marcador. 3 a 2. Ronda patrocinada por Alexi. Una jugadora que no hemos mencionado mucho. Pero que en el día de ayer ya hizo un partido espectacular. Y ahora ha enchufado también el monitor. Ha empezado a dormir en las dos primeras rondas. No ha aparecido. Pero desde la full buy de su equipo ha ido volando. Y en esta última ronda ha hecho un 4K. Que ha sido la ronda entera prácticamente para los intereses del equipo de APA. Que el SID número 1. 3 a 2. Se ponen por delante desde la defensa. Y llega el operator ya para Kojaibi. Ahí está el operator. Veremos si es que logra conseguir una primera sangre con esto. Pero hasta el momento me encanta el partido. Cuidado. Cinco balas. Recordemos. Tiene que pensar. Tiene que hacerlo de forma certera. Glance que está de una forma más retraída. Y ojo a la carcasa pintura que pasaba por la maderita. Tratando de limpiar este sector de baños. Que hasta el momento no está concurrido. A ver cómo se está moviendo SMG hasta el momento. Manteniendo la compostura bien cargada hacia el B. Sí, pero ahora tiene información SMG. Porque tienen el slow. La marca registrada de Chamberlain la tenían en corta. La acaban de destruir. Ahora ya sí que saben que hay gente por corta. También saben que había gente en baños. Porque ha hecho mucho ruido por esa ubicación G2 Ozen. Y además el perro. El precursor de Alexi. También le ha dado dicha información al equipo de APAC. Roxy está aguantando muy pasiva. Esperando una posible agresión en el lado opuesto de SMG. Que no llega. Y va a ser una entrada al side de A. Donde ya llega la rotación también por parte de Camillou. Que tiene, por cierto, el golpe orbital. Para ganar tiempo a la hora de que intiende plantar a SPAC. Y allí tú Ozen. Entrada realizada. Petra que tiene el cierratelones. Veremos si le activa. Aterriza la cápsula de veneno. Quieren puxar el humo. Quieren puxar el humo. No, no, no. ¡Dios! Doble para G2. Triple para ellas. Porque Mimi elimina coja EBE. Limpieza total en el side. Es un 5 para 2. La ronda que va a ser para las europeas. Las reinas del cruceado. Porque esa apertura no fue normal. Cuidado con Eneri. A ver si puede hacer el milagro. En una de esas descontar. Es el 2 para 5. Como tú mencionabas. Pero no limpiaba la derecha. Y dos mil a Eneri. Y tenías que mirar la derecha. Y estaba Petra. Pero a finiquitar la ronda 3 a 3. Nuevamente equidad en el marcador general. Muy bien G2. Y algo que hemos visto en el partido anterior. Entre Viviel, Queens y Visa Crew Blaze. Y que también hemos visto en esta ronda. Son las agresiones constantes. Pusheando smokes propios con una Flash Sky. El daño que han hecho en el partido anterior. Tanto Crew atacando como Viviel atacando. Ha sido increíble. Y ahora esta ronda también la han ganado. Gracias a esa doble agresión a través de humos. Con una Flash de Sky. Algo que estamos viendo bastante a menudo. En este mapa de Vine tras la incorporación. Nuevamente en el map pool. Y veremos si lo siguen penalizando. Los equipos a medida que se vaya jugando más. Sigue teniendo economía SMG. En un momento que estamos en el 3 para 3. Y la primera para Eneri. Eneri que sacaba la primera. La sangre. Pero que costó. Porque Mimi y Glanz hacían de las suyas. El refrag que estuvo presente. Por lo menos en esta oportunidad. Cuidado que ya tienen a fuerzas. Menos las chicas de APAC. A ver como lo pueden solucionar. Cuidado con el perrito que saca la información. Rápida por la zona de baño. Se echa para atrás. Mimi que hacía también lo correspondiente. Las Sky que han estado muy activas el día de hoy. Y ojo con Shirazi que tiene la situación peligrosa. Y aún así le regala una bola a la cabeza. Cuidado que la segunda víctima estaba cerca. Pero Roxy no da el brazo a torcer. Sabe exactamente donde está. Sele hurto neuronal. Canta la información. Y eso es planta asegurado para las chicas de G2. Dos para tres. Aterriza la cortina a humos. Y también el golpe orbital. Mimi que realiza el planta. Y muere. Con la ulti de Brimstone. Es un dos para dos. Llega también el pozo de la viúbara de Glanz. Mientras Alexis remata a Roxy. Es uno para dos. Se queda sola la exige. Él en el conjunto de G2 Gosen. Aguantando dentro de su definitiva. 100 puntos de vida. Porque llegaba la cura también de Mimi. Instantes antes de plantar la Spike. Se internan en el pozo de las jugadas de Team SMG. Apertura y Camillo que remata a Glanz. Retake y en dos para tres por parte de SMG. El equipo de AFA que retoma la ventaja en el marcador. Ahí estaba entonces. Cuatro a tres. Dominando momentáneamente SMG. Ay, ay, ay. Bonito retake se mandaron. Jugando, apostando con esta definitiva de Brimstone. Que si bien no cortó el plante. Se llevaron a Mimi. Ya todos sabemos el protagonismo que tiene. El pegue que tiene. Y el nivel de post plan que tiene también. Así que fue una buena baja. Que le dio la confianza suficiente. Incluso teniendo esta pozo de la víbora. Para poder hacer lo que ella sabe mejor. Y acabo de ver como ha muerto Roxy. Me gustaría saber si tenía la cámara disponible. En el momento del dos para dos. Porque me ha resultado un poco greedy. Esa apertura. Bustearse encima de la caja para obtener información. Me ha resultado un poco greedy por parte de Roxy. Por eso me pregunto si tenía la cámara disponible. Porque si no la tenía disponible. Bueno, puedes jugar dentro del pozo o en un ángulo. Exacto. Que le puedas ver un poco una mínima entrada al pozo. A tu compañera. Pero abrirte así. Buscarte el boost por encima del pozo. Aislándote de tu compañera. Sin que haya opción de refrag. Me parece un tanto arriesgado. Y le ha salido el tiro por la culata a G2 Gosen. Y le han permitido a SMG ponerse de nuevo por delante del marcador. Llega el timeout por parte del equipo europeo. 3-4. Diría que tienen economía nuevamente. Para seguir jugando esta próxima ronda. Han plantado la Spike. Diría que están haciendo la compra Fanatic de Escudo Ligero. Por lo tanto, diría que tienen compra. Efectivamente, tienen compra. Y además, 3 definitivas. Ronda importantísima ahora para G2. Sí, va a ser, ¿cómo diríamos en Chile? Un menjunje de habilidades. Un montón de habilidades. ¿Eso menjunje qué es? ¿Como un mix? Un mix de cosas. Le echan muchas cosas. Una mezcla, ¿no? Una mezcla. Entonces, tienen una mezcla definitivas que yo creo que la tienen que dosificar. Porque si gastan todas de una, se van a quedar sin recurso y con un mal ciclo de definitivas para las siguientes rondas que podrían terminar en algo a favor de SMG, que también está preparando su ciclo. Por ejemplo, tiene cerca a las buscadoras y también al Pozo de la Vibra. Así que algo se puede amaestrar por ahí. Ojo, cuidado que podríamos tener primera sangre y en efecto. Con Javi, ese de las ollas, el francés, elegante, como siempre, se echa para atrás y le da la ventaja numérica a favor de APAC. 5 para 4. Y fíjate en el movimiento de Team SMG, ¿eh? La doble agresión de Eneri junto a Alexi, pusheando por completo toda la zona de B, llegando desde el desierto. Y si se abren por mercado, van a coger y van a ver la Spike. Van a tener controlada la Spike. No lo van a hacer, van a seguir avanzando por la cueva. Pero es un movimiento que no se espera para nada del mundo. Ahora mismo, G2 Gosen y puede pillarlas a contrapié. El movimiento también defensivo, ahora jugando un poco más pasivas, aunque Kojavis se abre y es eliminada por parte de Sara. 4 para 4. Las definitivas que siguen estando por parte de G2 Gosen. La entrada al side y van a poder plantar a Spike. Ay, 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 atención, Kojavis la doble baja a la tercera. Dios mío, lo que pega. No tiene nombre. Cuidado con Petra, que cree la venganza. Tiene poca vida justamente la controladora y casi, casi se la lleva. Pero Chirazzo lo termina aquí. Quinto punto para SMG. 5 a 3, el marcador dominando la región de APAC. Qué brutalidad. Sí. Qué brutalidad. Es que hace un par de rondas ha sido Alexi, ahora ha sido Camillo, que decía, van a poder plantar a Spike porque esperaba que las jugadoras de SMG fueran un poco más pasivas en el side esperando a la llegada de Neri y de Alexi que llegaban por la espalda y hacer la pinza juntas. Pero no, no. Camillo ha dicho, ¿para qué me voy a esperar si soy Jesucristo Superstar? Sí. Es que, claro, ya pum, 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 las tres al suelo, fuera. 5 a 3, ventaja de dos rondas para team SMG. Roxy quiere colocar la cámara y quiere pushar también SMG por larga nuevamente. Lo van a hacer de momento sin ninguna flash, pero Roxy está sola en un 1 para 2. Un 1 para 2 cuidado al intercambio. Roxy que se está arriesgando mucho con estos lurqueos y les está saliendo no de la mejor forma hasta el momento. De hecho, tiene que depender justamente de la reforestación de Roxy para mantenerse en la, perdón, de Mimi para mantenerse en la batalla. Y ojo con Mimi que tiene las buscadoras, tiene las lechugas, así que podrían entrar de manera más efectiva, más explosiva, pero las noto con miedo, las noto con mucho respeto, Uri. Sí, es que desde que ha llegado la furba SMG realmente es un parcial de 5 a 1. Favorable a las jugadoras de APAC. El precursor, balas de pintura, disuasorias, podría sacar el terratelones, ahí llega. ¡Vaya bala de Dery! ¡Que saca un cohete! ¡No! ¡Bolazo! ¡Hizo Sofi y muere a manos de Mimi! Es un 4 para 4. Sara y Lanz muy debilitadas, tiene que llegar rápidamente Mimi para devolver los puntos de vida a sus compañeras. 4 para 4. Alexi aguantando en la parte inferior de Juca, acompañada de Camillo, pero rotando. G2-Gos en Alceta. Exactamente la rotación que va a ser efectiva y estaban las lechugas que van a cantar justamente la iniciación profunda por parte del conjunto europeo. Cuidado que prepara las utilidades, lanza las mordeduras. Momento hiperio dentro del site de A. Cuidado que queda poco tiempo. Tienen que plantar la spike, pero se viene el peligro. Se viene SMG. Cae lo que viene a hacer la incendiaria, la Moli, que no permite del todo el paso. Cuidado con Racing, que se infiltra en la zona de luces. Ojo con esto. Camillo que casi, casi, pero termina perdiendo el enfrentamiento. El perrito que canta la información de estaba en banco y lo van a comer con todo. Las chicas de SMG. Limpieza profunda. Cuidado con Sara, que ya estaba detonando la definitiva. Están con poco tiempo. Tienen que defusar, pero está complicado. Uri le corre con todo. Pierde el intercambio. Todo depende de Sara, pero Alexis por la espalda. Y el 3K le va a dar la sexta a SMG. Qué ronda una vez más por parte de Team SMG. Qué bien han jugado en el take. Porque es verdad que la primera en caer era en Lamps. Diría que era Camillo o Kojaibi, una de las dos, la que estaba yendo por Lamps. Y perdía el duelo contra Roxy. Dejaba el 4 para 3 en favor de G2 Gozen. Pero a partir de ese momento, ¿cómo lo han jugado juntas? El precursor para morder a Mimi. Es potearla, aislar duelos con la caja. No había un cruce como tal entre las jugadas de G2 Gozen. Y han permitido tener duelos aislados que al final han caído todos de cara a Team SMG. Y dejaban a Sara en solitario jugando con la ulti, que podía ganar un poco de tiempo. Pero en el 1 para 3, Kojaibi le ganaba la zona de corta. Alexis le pusaba por baños. Estaba sin escapatoria. Una de las jugadas restantes de SMG le pusaba a la spike. Y el 6 a 3, que ya luce en el marcador favorable a SMG. Que además en esta nueva ronda, que hay compra por parte de G2 Gozen, ya usan ese pozo de la víbora en corta. Ay, ay, ay. Tensé con el perrito. No ha alcanzado a localizar del todo. Me gusta lo que está proponiendo ahora mismo G2. Tal vez hostillar desde baños y no desde corta. For in the hole. Ahí estaba. La furia de Brasil explota. Pero no termina asesinando. Pasa de largo. No importa. Cuidado que todavía quieren más acción. Y ojo, cuidado. Y ojo, porque llegan por la espalda por Mercado. Roxy que se abre con la guardia. Saca la primera otra para Petra. ¡Ah, listo! A manos de Alexis. Es un 2 para 4. Quieren pushar ahora. En la zona de corta, Alexis que se defiende con una flash. También con el precursor. Esperdón de que llegue Camillo por la espalda. Pero Mimi acaba con la smoker del conjunto de SMG. Se queda sola Alexis. La spike plantada. Le tiran el satchel. Se abre Alexis. ¡Oh, qué bueno! Es desplazada y Petra la elimina. Cuarta ronda para G2 Gozen. Cuarta ronda para el sit número 2 de Mea. Ahí estaba. Eso era lo que necesitábamos de G2 Gozen en este momento. Un poco más de confianza. Se notó un pequeño cambio que fue ir al baño y no por corta. Y se notó. E imprimir una marcha más. Sí. Jugar un poco más rápido. Un poco más lúcido. Tenía mucho respeto. Sí, sí, sí. Y ahora Roxy clave también. Porque era triple agresión por Mercado. Y ha sacado dos kills que han sido claves. Así es. Importante las fajas que sacaba G2. Pero todavía tiene economía Team SMG. Perdón, para forzar de sobra. A excepción de este Chamber que va a sacar el Tour de Force. Por supuesto. Bueno, piquera en la zona larga. No sé la información. Pero por el lado de Bañitos está Eneri contra el mundo. Eneri contra tres chicas europeas. Cuidado que aún así le lanza de todo. La terminan asesinando y se quedan siendo fuerzas importantes las chicas de SMG. Sí, ya se les pone complicada la ronda. En un 5 para 3. Ahora no va a haber lurqueo. Aunque aguanta todavía Shirazi. Y Lamps para eliminar a Sara. Petra inmediatamente hace el refragio a su compañera. Dos para cuatro. Llegando con Javi también. Que tiene ese Tour de Force espoteadas ambas jugadoras. Con el hurto neuronal de Roxy. Es un retake muy complicado. Petra desde la altura saca la triple. Se queda sola con Javi. Que no tiene nada que perder. Va a intentar sacar armas de las jugadoras de G2 Ghost. En ese Tour de Force. Pero la quinta ronda que ya va a subir. En el luminoso de las chicas de MA. Una con Javi que sigue abriéndose. Intentando revisar. Se come la flash. Recoge la Phantom del Sol. Y muere. A manos de Mimi. Que aprovechaba una vez más un Satchel de Petra. Para desplazar a la jugadora de SMG. Que no tenía la mira fija. Muy molesto. Muy molesto. Esos Satchel de lo que viene a ser la race de Petra. Que activó. Activó bastante en estas últimas dos rondas. Y se siente un cambio positivo dentro de estas últimas. Y acá teníamos la repetición. Donde justamente aprovechan las primeras bajas. Para hacer lo que ya saben mejor. Dominar el site. Y encerrarte en ello mismo. A ver cómo nos va en la siguiente ronda. Creo que hay pausa táctica por parte de SMG. Donde justamente tienen que conversar. Tienen que respirar. Liberar tensiones. Porque estas dos últimas rondas. Han sido muy buenas por parte de G2. Pues el timeout que llega para preparar la última ronda. De este bando. Por parte de SMG. Y con esas dos rondas que ha cedido al equipo de G2 Gosen. Han visto cómo las chicas de MEA poco a poco han ido ganando. En confianza. Y hablábamos de ese parcial de 1 a 5. O 1 a 6 incluso. Ha sido desde la full body por parte de SMG. Pero en este último tramo del bando. Parece que G2 Gosen ha encontrado la vía del éxito. La llave del éxito. Para poder anotar rondas desde el ataque. 5 a 6. 10 segundos para que termine el timeout. Y veremos cuál es el planteamiento que tiene Team SMG para la última ronda. Si es una agresión rápida desde algún extremo. Que es lo que más les ha funcionado por lo general en este primer bando. O si juegan un poco más pasivas. Y mantienen prácticamente lo mismo que han estado haciendo en estas últimas rondas. Así es. El cambio de lado que me preocupa también. Lo mencionaba ayer con Emma. Siempre es como un punto de inflexión para uno de los dos equipos. O agarran más ventajas. O remontas por ahí el que iba perdiendo. Así que hay que tener ojo porque por ahí podrían ocurrir cositas. Pero ya nos vamos a la última ronda antes de este mismo cambio. Veremos si le funciona lo que quiere hacer SMG. Que al parecer es una agresiva con lo que es esta Yuge sumado a otras cositas. Cuidado con el perrito que va a ser desplegado. En cosas segundos Uri se viene la acción. Van a destruir con la banda. El CTPA aguanta todavía con la Judge. La primera para Alexi que viene la segunda. No se están errando. Doble para Alexi con la Judge. Esto es lo que decía antes que pensaba que iba a hacer Micaela. Y no le salió la jugada. Lanza a las buscadoras. También la luz guía en búsqueda de informe. Nación Team SMG. Cinco para tres en favor de ellas. Cuidado con esto. Keiko Haiby todavía mantiene la compostura. Situa a favor para el conjunto de APAC. Que se ha hecho para atrás. Va a valorizar su vida. Va a tratar de generar una estrategia. En torno a lo que proponga G2 ahora mismo. Que no es mucho. No tiene muchas opciones. Tienen tiempo. Pero ¿en cómo lo van a ocupar? Porque no tienen recursos. Las utilidades están escaseando poco a poco. Y necesitan entrar al site Uri. Vamos allá. Van a entrar por corta de A. A falta de 50 segundos. Roxy Glancy Sara. La que mete el pecho Roxy. Que ha sido localizada por parte de Shirazi. Aguanta con vida la controladora del conjunto de Team SMG. Y aterriza la cortina de humos denegando la visión. También la cápsula de veneno. Para delayar un poco más el plante. Ojo porque el movimiento de G2 que es bueno. Plantando a CCT en un plante agresivo. Llega el golpe orbital. También el perro se ha comido. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo hizo Team SMG! Cinco parados ahora. Sara que se abre. Muere a manos de Camillo. Vulnerable Roxy aguantando. Enlamps no tiene escapatoria. Saca la short y tampoco tiene tiempo. Saca una kill pero le van a dar caza. Y es Camillo. ¿Quién remata la ronda y el bando? No séptima para Team SMG. Ahí está. Siete a cinco. Se acaba esta primera mitad. Nos vamos al cambio de lados. Ataca SMG. Defiende G2. Y si G2 quiere mantenerse en el juego. Uri va a tener que ganar esta ronda de pistolas. Si no la ventaja se va a acrecentar a favor justamente de SMG. Y la escopeta. No es que está nerviada de todo pero pega igual. Y es que es una agresiva pero pasiva al mismo tiempo. Te puedes complementar con tu compañera. Y es justamente lo que hacían sumado a la definitiva que estuvo brutal. Sí porque la combinación de precursor, cápsulas de veneno, golpe orbital. Hacía que las jugadoras de G2 que estaban en esa ubicación estaban totalmente muertas. Y la que ha pillado ha sido Lance. Que ha sido la única que no ha podido sobrevivir. Pero ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han sincronizado todo? Eso es lo que decíamos muchas veces. Que hay muchos equipos que están muy bien sincronizados. Y hay otros que estamos viendo en esta Game Changers. Como por ejemplo EDG en el primer partido. Que se les veía falta de sincronización en muchas ocasiones. Y es que tienen muchas partidas las chicas de SMG este año. Un Invicto que si no me equivoco fue de 33-0. 35 partidos. 35-0. O sea imagínate. Son muchas partidas en un solo servidor. Entonces venían con muchas ganas de demostrar eso mismo de manera global acá en Game Changers. Es más, desde el 1 de julio, 1 de julio, son 5 meses. Solo han perdido un mapa. Ah bueno. ¿Y sabes en qué mapa fue? ¿Qué mapa? En Lotus. Que lo ha baneado G2. Solo han perdido un mapa desde el 1 de julio. No sé, mira. Hay Haven, ¿cierto? De Decider. Hay Haven de Decider. SMG piquió en Haven 5 controladores. En algún momento de la historia piquió 5 controladores. Así que esas cosas de que nos estábamos probando ping, no me la creo, gente. Yo no me la creo. Yo no me la creo. Para mí que quisieron ser cortés. Que le cuenten esa milonga a otro. A mí no me vienen a engañar. Piquearon 5 controladores en algún momento del año. Lo puedo esperar en este match. En caso de que se llegue. Además, compo totalmente de Rankeds de Elo bajo. No creas, en Ascendente pasa lo mismo. Yo estoy en oro y mi pick, Elo, es Diamante 3, pero a día de hoy estoy en oro. En una Ranked me jugaron con 5 smokers atacando y me estaban entrando con el hilo de humos. Ahora los de Brimstone en fila. Después los de Omen. Después los de Astra. Y así hacían el caminito para entrar al site. El laberinto. Y era literalmente marearse. Te metías dentro del humo y te mareabas. Es que eso, Uri, es el Valorant champán. Valorant exótico del que nos gusta. Es que hay que romper los estigmas. Ahí está. Hay que romperlo, gente. El nuevo meta surge de estas cosas. Y ahora, cuidado, porque fíjate la defensa que tiene G2 Goals en ronda de pistolas. Stack de 4 jugadoras en el site de A con un cable de Roxy. Pero el otro cable y la cámara están en B para ayudar a Glanz, que está dejando el site como weak site. Mientras SMG se prepara para hacer el execute en este site de B. Así es. Ojo con lo que quiere proponer SMG. Ahora con otra cara. Con una cara atacante. Atención con los cables del Cypher, que podrían ser un dolor de cabeza. Se lo va a comer y va a responder inmediatamente. Ahí estaba Glanz haciendo la suya. La primera sangre que fue efectiva. Se reposiciona, valoriza su vida. Y para atrás, no más. Cuidado con Hugo Heavy, que también hace de la suya hacia la zona de codo. Podríamos tener choque directo. Y no. Ahí estaba Eneri respondiendo con la prensa. Y le corren con todo, Dios mío. Como Pedro por su casa. Como Pedrita en este caso. Cuidado con Mimi, que está en la zona de Huka Uri. Tratando de hacer de las suyas. Es un 3 para 3, pero es que no tiene escapatoria. Las chicas de SMG no tienen escapatoria. Se han encerrado ellas solas en el bow. Y fíjate en la defensa de G2 cómo está dispuesta. Aguantando Sara en su propia base. Diría que es Mimi la que está en Huka. Y en el site está Petra. A ver cómo salen de ahí las tres jugadores restantes de Team SMG. A falta de 35 segundos han visto a Sara. Con el Headhunter le quiere dar caza con Hy-V. Levantan la nube venenosa. Ya está. Por ahí quieren rotar. Por ahí quieren aprovechar. Quieren aislar duelos. Quiere dar rescate a Petra. Piendo por la espalda. No, si es esto. Se queda simulición con Hy-V. Con la Classic prevalece en el duelo. Otra para Eneri. No me lo creo. Cómo le han dado la vuelta a la ronda en ese 3 para 3. Donde parecía imposible que lo lograran. Llega el plante al retake Mimi 1 para 3. Ahí está Mimi. Situación de Clash. 1 para 3 con una Classic y un sueño. Se lleva la primera. Y estaba Eneri justamente cayendo frente al rostro de G2. Cuidado. Que todavía tiene mucha vida y muchas ganas de ganarla. Saca la frencia que tenía Eneri en este momento. La recarga inmediatamente. Ojo, cuidado con la zona alta del mapa. Donde está protegiendo con Hy-V. La fakea. Quiere buscarla. Le empieza a bailar. Pero Chisari no perdona. Y ahí estaba. La octava. Ya. Para SMG. Ronda de pistolas, pero profunda. Qué ronda. Qué rondón. Qué rondón. Qué rondón, Dios. Vale. ¿De verdad pensaba que era imposible que ganara la ronda Team SMG? ¿Por cómo estaban encerradas en el bowl? No. ¿Pensaba que era imposible? ¿Pero cómo han esperado a que recargaran? Esa barra de toxinas. Shirazi. Levantar a Nube Nenosa que estaba en la compuerta para aislar duelos. Ir a por Sara a las tres. Y luego, esperando a Petra, con Hy-V le ganaba el duelo. A pesar de quedarse sin la bala que le restaba del Headhunter, tenía tiempo de sacar la Clásic y ganar el duelo. Y a partir de ahí, la ronda ha sido muy fácil. No, no. Doble y triple para ellas. Cuatro down. Se queda sola. Ronsi triple para Neri. Hasta aquí. Ronda rápida. Novena para SMG. Rápida y furiosa. 9 a 5. Momento de libre. Llegó rapidito. Vengan de a una, gente. Vengan de a una. Una tras una fueron asesinadas. Y es que eso provoca el dominio y el juego desordenado, pero ordenado al mismo tiempo de SMG. Te descoloca un poco y lo aprovechan. No, es que lo hacen ver tan fácil, Uri, que eso es lo que llama la atención. Mira, uno, dos. Y ahora ellas no han hecho nada. Simplemente estaban esperando. Adelantaron porque querían agarrar justamente armamento, a ver si descontaban con una jugada arriesgada en el T, pero no salió. La leyeron bien. Sí, sí, lo leyeron muy bien ahí de SMG. Y mira que ahora van a ser las que impriman un ritmo más, una marcha más. En esta ronda bonus, levanta la presión cibernética Roxy. Quiere ganar tiempo. La cámara también, que la tenía colocada, la ha cancelado y sigue estando activa. La cámara de Roxy para intentar pinchar alguna de las jugadoras de Team SMG. Se mantiene el 5 para 5. Los cables dispuestos. A ver si alguna de las jugadoras de SMG se come alguno de los cables de Roxy. No va a ser el caso. Realizan el plante y al rite que en 5 para 5. 5 para 5 todavía hay vida. Está la ronda importante que necesita G2. ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No lo puedo creer que acaba de pasar! Mimi la arregla, Mimi la arregla. No importa. Situación 2 para 2, pero ¿qué acaba de ocurrir? 47 de vida tiene entonces una de las jugadoras de G2 en este momento. Ahí estaba. Tratando de holdear un poco la Viper. Desde la zona de Lámparas, plantaron las Pais. Ya lo mencionabas. Así que el tiempo corre. Tienen que apurar el paso. Tienen que tratar de retomar este sitio que hasta el momento tiene nombre y apellido. Pero no está nada cantado. Carcaza Pintura para la zona de corta. Piense a pichar las Paisas. Suma 1 por 1. 3K para Mimi. El 4K que estuvo cerca. Tiene que buscarlo, pero no. No se pudo. Petra la salva, la defusa y le da la sexta al conjunto europeo. Y ha tenido que llegar el dúo inseparable. El dúo eterno Mimi y Petra para salvar la ronda porque ha habido momento que una vez más la agresión a través de Humus con Flash Sky ha sido demoledora para el equipo defensor y Ener y Shiraz y Kojaivi lo han aprovechado para sacar 3K aunque Mimi desde las alturas aprovechaba para sacar la doble y después la triple que dejaba en un mano a mano a su compañera Petra que no ha perdonado en el duelo con superioridad armamentística. Ha ganado la full bye contra la bonus que dos gozen pero solo manteniendo un arma. Así es. O sea, es una victoria moral. Veas por donde lo veas. Así que esta es la ronda importante porque ambas escuadras tienen full bye que se lo puede decir por ahí Roxy tiene una buena que funciona. Ojo, cuidado que está adelantando que dos quiere hacer algo más osado. Podría verse las caras justamente con esta controladora con Camillou precisamente pero no hay mucho más. Tienen que sacar información de todos lados. Y muy bien ahí Kojaivi porque ha colocado el slow de Chamber dentro del humo para cerciorarse de que no había agresión posible por parte de G2. Muy bien hecho ahora por parte de Team SMG. Se aseguran que no hay nadie como tal avanzado totalmente en larga y ahora que se ha desvanecido el primer humo va a llegar a la agresión de SMG con el cohete. Enérico la primera elimina Petra. Cinco para cuatro puede llegar la cura. Sobra la duelista del conjunto de SMG lanzadas las balas de pintura y Mimi que está aguantando en la esquina izquierda. La puede liar Mimi. Saca la primera. Segunda no puede. Tercera Camillou la elimina. Otra para Alexi. Doble para SMG. Es un tres para dos. Quieren pulsar el humo. Está aguantando Glantz. Tiene que jugar pasiva esperando a Roxy. Es un tres para dos al Ritek G2 Gosen. Ahí estaba Camillou plantándolo con C. De buena manera tiene que hacer lo posible ahora mismo G2 para ganar una ronda que estuvo explosiva. Ojo con Glantz que se podría pillar en la zona de todo uno. Lastimaba. Lastimosamente a lo que viene a ser justamente la Viper. Se echa para atrás. Roxy que intenta retomarlo con C. Se saca el sombrero y ya estaba la información. Hurto neuronal por parte del Cypher. Ahora la pelea es en un dos contra dos. Lanza las mordeduras. El veneno que está tóxico el día de hoy. Van a pinchar la Spike. La piquean un poquito. Se asoma un shoulder pick que estuvo interesante. Lo va a tener a la mitad. No te lo puedo creer. Se asoma en una por una. Pero Camillou hace lo suyo. Roxy lo cierra justo a tiempo. La salvo una vez más y es la séptima para G2. Muy bien G2. Muy bien G2. La clave ha sido ese mano a mano entre Roxy y diría que era Neri la que estaba jugando en ese ángulo aislada de sus compañeras. Perdía el duelo a Neri. Roxy sacaba el hurto neuronal y con esa información sabiendo dónde estaban los dos jugadores de Team SMG han jugado la igualdad numérica a la perfección para darle la ronda a G2 GO y entrecortar diferencias y poder sanear un poco las cuentas aunque tampoco mucho porque solo ha sobrevivido una jugadora una vez más. Así es. Se siente de a poco cómo se están impulsando las chicas de G2. Se están retomando y hasta los coach se la viven porque la han pasado mal. SMG se la ha puesto muy difícil y recién ahora están retomando poco a poco esta no ventaja pero sí acortándola para alcanzar un nuevo adentro. Precursor y quieren pushar en el humo. La flash también está en Neri a 60 puntos de vida. Va a llegar la cura sobre la duelista del conjunto de SMG en una ronda en la que están jugando una eco prácticamente total con una banda al giro de Shirazi que además está jugando totalmente aislada del resto de sus compañeras tratando de lurkear ahora en el site A en las inmediaciones del site A. no va a avanzar mucho más y está esperando a que sus compañeras sean las encargadas de realizar dicho movimiento agresivo. Así es. Ojo que hablando de agresión teníamos la Lugía que termina de frenar un poco la avanzada por la zona de larga. Atención con lo que puede ser Mimi que puede o frenarlas o cederlas. Todo depende de si llega a asesinar a más de una. Cuidado también con lo que quiere proponer en Neri que tiene una mira finísima y no la va a desaprovechar. Ojo al ciclo de definitivas que está también bastante a favor de algunos personajes exclusivos como lo podría ser justamente Alexi Ojo Heavy en la siguiente ronda por ahí Shirazi también tiene a dos puntos de definitiva y se pueden hacer positivas. El problema es que van a rotar al site A y la lectura de G2 Mousen está siendo muy buena. Estaba sola Roxy que tiene todo el kit de vida expuesto en la entrada llega el apoyo también de Glance y la entrada acaba de ser realizada sin haber roto ningún cable y estoy convencido de que algunos se van a comer. Las chicas de Team SMG rotación por el teleporte Alexi que limpia baños aterriza la cápsula de Veneno por parte de Glance se mantiene el 5 para 5 14 segundos restantes tiene que llegar el plante sobre la bocina la segunda cápsula para intentar delayar el plante se come la flash y Roxy que saca la primera está vulnerable llega el plante sin decir que saca la primera persona triple para G2 Mousen lanza 28 puntos de vida Camillo que está debilitada tiene el golpe orbital veremos si lo usa Mimi que elimina finalmente a Camillo se queda sola en Eddy uno para cuatro encerrada en Lams va a querer escapar pero Petra la acaba eliminando nueva ronda para G2 Mousen que se pone a una de SMG a una haciéndola remontada en este cambio de lado si ya te lo decía es un punto de inflexión tarde o temprano para una de las dos escuadras agarraba ventaja nuevamente de SMG pero la G2 algo replanteó algo cambió dentro de su strat que les está funcionando muy bien la confianza habrá subido la moral no lo sé también las definitivas han aprovechado mejor las utilidades y eso también se ha sentido ahora tienen dos definitivas importantes que de hacerlas valer van a sacarle mucho provecho tiempo muerto por parte de SMG que además no sé si te das cuenta pero estamos viendo un bando muy parecido a lo que ha sido el primer bando el equipo defensor gana ronda de pistolas perdón el equipo atacante gana ronda de pistolas y anti-eco pero a partir de la full buy el equipo que estaba por detrás en el marcador empieza a encadenar un buen parcial que le pone por delante o en este caso a G2 Mousen le acercan el marcador porque estaba perdiendo 9-5 y ahora está 9-8 gracias a ese parcial de tres rondas en las que han obligado a forzar a pedir ese timeout a la team SMG por favor que alguien le diga a Sara que puede sonreír sonreír por favor por favor yo creo que está contenta por delante es como Andrés Iniesta es Andrés Iniesta no yo creo que está feliz tal vez por el tema de la mirada por ahí que es un poco más profunda que se ve triste pero yo creo que está feliz a ver obviamente está feliz está jugando un mundial de equipchangers obviamente pero da la sensación de que está como timidilla o como que está muy nerviosa me dan ganas de abrazarla sí por favor Sara sonríe puedes hacerlo puedes hacerlo yo confío en ti yo confío ahí está entonces 9-8 confío en Enri para que gane y en ti para que sonrías estamos todos felices acá en Game Changers 9-8 el marcador partido reñido y este es la interesante porque es full bye para ambas escuadras pero mira esas definitivas que están jugosas y nuevamente va a ocurrir un menjuje una ronda explosiva sí o sí va a ocurrir pues vamos allá con esta décimo octava ronda del mapa de Bind elección de G2 Gosen no olvidemos que ha sido localizada mientras hacía el pick a través de la cortina de Viper pero por ahora no hay ninguna baja que lamentar ni para unas ni para otras buscando ambos equipos información y poder anticipar al equipo rival así es cuidadito con Camillo que estaba tratando de limpiar la zona de hookah y por otro lado haciendo su rol ya más de sentinela más de chamber y de buscar a todas costas este lurkeo y también la Viper que es una buena lurker en este mapa sobre todo con este mundo donde se puede infiltrar tarde o temprano en la zona de luces todavía no tenemos encuentro no tenemos primera baja Uri pero se siente la tensión tarde o temprano va a haber un execute si es una ronda estándar ya las primeras y pocas veces que veremos a Team SMG hacer rondas estándar lo que es ya no el partido sino la ronda más normal que he visto la ronda más normal que hemos visto de Team SMG buena luz ahora por parte de Mimio obteniendo información en corta le hacen la apertura relámpago el Camillo que consigue la open kill y ahora llega la caballería de Team SMG Sara que quiere prevalecer busca el duelo individual y en él y le vuela la cabeza 5 para 3 6 libre llega el foco la víbora la spike plantada y se va a tener retirada los goals no va a intentar ni siquiera el retake va a ser la décima para Team SMG después de tremendo Ferrari pick planta la spike y el tiempo está comprado por el conjunto de Apaku cuidado que la retoma va a ser complicada pero no imposible todo depende de G2 que al parecer va a querer guardar Uri no creo que quieran arriesgarse la economía está más o menos mala se está cerrando el partido va a llegar al doble dígito SMG y eso va a provocar estragos en el mental y también en la jugabilidad que vamos a ver en un futuro tremendo tremenda la osadía que tiene ahora mismo SMG sobre todo Ener y compañía que lo están haciendo increíble esta ronda era importantísima para la Team SMG ya no el ganarla sino el cómo la han ganado solo han tenido que gastar una definitiva perdón dos definitivas porque Alexi también las buscadoras de Alexi han sido en esta ronda o en la anterior Alexi en esta en esta no las tiene mira pero como tampoco no sé si ha matado o no pero ha gastado dos definitivas no ha muerto ninguna jugadora tiene todavía dos definitivas más para la próxima ronda flawless para sanear cuentas o sea es una ronda muy buena para el equipo de Team SMG lo que acaban de jugar fíjate que Kofi vuelve a estar muy cerquita de ese tour de force compra clave ronda clave para Heroes Gozen porque perder esta se puede lamentar de cara a ver como Team SMG vuelve a escaparse un poquito en el marcador ojo también que está muy cerca de obtener la definitiva glance por ahí se puede generar una retoma también en torno al pozo de la víbora entre otras cositas me gusta lo que estoy viendo tenemos el perrito de Mimi para localizar la zona ojo que pinguea que pinguea que está el Chamber cerca porque vio la marca registrada esto es información privilegiada ojo al cruce también muy bueno que están haciendo ambas escuadras un poco más defensivo pero al mismo tiempo adelantado ese Rinson podría salir muy bien o muy mal carga esa pintura desplegada justamente explosiva ahí estaba la definitiva el topadiva que pasa el largo ¿qué estás haciendo? ¿qué comiste el día de hoy? yo quiero lo mismo Dios lo que pega la jugadora de SMG la duelista que no perdona pero ¿cómo ha hecho esta doble? porque no sé has sacado el cierratelones Petra estaba haiteada Sara en la caja y Eneri ha tenido tiempo de matar a Petra sin que tirar el cohete y encima también girarse para eliminar a Sara Eneri que saca el 4K para cerrar la ronda un décima para Team SMG que rondaza acaba de hacer la duelista del equipo de APAC ¡qué barbaridad! Eneri mi casita ¿en ti confío? ¿en ti confío? ya decían que lo estábamos mojando gente tenía lag tenía lag en la oración qué brutalidad de ronda es que mira esto mira el replay está Sara baiteada porque no ha sido limpiada saca el cierratelones Petra muere a manos de Eneri que le pega en la cabeza mientras está en el aire el cohete no impacta y Eneri se gira para eliminar a Sara también increíble y se ríen y se ríen bueno 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 llega el tiempo muerto de G2 Gozen para parar un poco la dinámica que está cogiendo ahora mismo el nuevo Team SMG que tras el timeout ha puesto la séptima marcha no es para menos no es para menos están a dos rondas a dos rondas de llevarse este primer mapa elección de G2 elección o sea mapa selección del rival que es lo yo creo más doloroso imagínate cuando vayan a su mapa comfort pero bueno ahí se ve la cara de la concentración de las chicas no es para menos recordemos que dos actuales campeonas del Game Changers Championship del año pasado este año tienen que defender su título pero también este año 2023 han surgido nuevos talentos han surgido nuevas camisas como lo es SMG en este momento totalmente totalmente que disfrute de jugar a SMG y G2 no está jugando mal G2 está jugando bien pero está siendo mejor en los momentos importantes de SMG al fin y al cabo es una partida mejor ejecutada por SMG exacto totalmente no significa que G2 sean mal al contrario son muy buenas las dos por eso llama tanto la atención estamos hablando de la vigente campeona del mundo por eso nos llama tanto la atención que Nelly haga este tipo de jugada contra las camisionas o sea imagínate exacto vigésima ronda la economía un poco en la ruina por parte de G2 que si pierden esta van a tener que hacer la última bueno la posible última o el primer punto de mapa de SMG con una economía bastante más delimitada Tour de Force disponible para Kojaibi Pozelaib de Glance que de momento no invierte la cámara avanzada en baños para obtener esa primera información y van a avanzar por corta las jugadoras de SMG esperando a que entre en dominio en la zona de Lams puedan plantar a Spike y ojo porque el movimiento tardío de Shirazi puede ser clave sí ojo con lo que está haciendo Shirazi en este momento ojo con Glance también que se está copando en la zona de baño mira por atrás por atrás pica el indio por atrás pica el indio cuidado con Sara que también está cortando la rotación porque por ahí podría hacer la escuadra de SMG conociendo la manera de jugar y estaba Shirazi lo mencionábamos lo anticipábamos la segunda que no la vimos le empieza ahí estaba en ir haciendo de las suyas cuidado con Alexi que lanzaba la flash pero no fue impedimiento para Petra de llevarse la baja están totalmente acopladas con esta carcasa de pintura ahora y complicada la situación complicado 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 3 para 2 Shirazi que saca la triple 3 para Camillo y se acabó ronda para time sentido décima para el sin número 1 de APAC que ronda acaban de jugar que paciente que lista que inteligente ha sido Shirazi que ha sacado 3 kills y le ha dado la ronda a su equipo que va a contar nada más y nada menos que con 4 puntos de mapa en la elección del rival ay 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 tremendo aguantó la paciencia es una virtud y lo demostró Shirazi en esta ronda y es que me encanta porque siempre es el mismo grito pero es que libera todas las tensiones dentro de la ronda que créanme deben ser muchas bueno pues primer punto de mapa que tiene Team SMG la compra al final pues es con Bulldog Guardian y Triple Vandal para G2 Ghost en Pozo de la Víbora de primeras en corta de A aunque no tan avanzado como vemos en muchas ocasiones sino que es un poco más retraído un poco más atrasado en lo que es el propio side vaya mala de Sara aunque muere inmediatamente manos de Alexi la entrada ya realizada por Juca balas de pintura y sesorias con Javi que quiere dominar el Sachet de Petra está espoteada le quiere encerrar no tiene apertura le llega la refuerza de la estación sobre el camillo y es Petra quien la cae a sus manos otra para Shirazi doble para SMG tiene que llegar rápidamente Roxy la cortina de humos que le deniega la visión es un 4 para 2 difícil para G2 Ghost difícil tú lo decías pero no imposible lanza la cámara ahí justo en el humo para que no adelanten Glanz que está en una situación un poquito más complicada desde la zona de Juca pero aún así se lleva la baja de Kojaidi 3 para 2 todavía en ventaja del conjunto de APAC recordemos punto de mapa esto se puede cerrar aquí y ahora hay que tener mucho ojo con esto porque Camillo saca la baja Fleta Roxy se quedan sin Cypher solo queda Glanz contra el mundo solo queda Glanz y Alexi lo cierra punto para APAC lo gana SMG mapa de entonces las Filipinas ronda y mapa para Team SMG que prevalece en el mapa de elección de G2 Ghost y de qué formas y de qué manera es verdad que lo ha peleado en ciertos momentos G2 Ghost pero sobre todo a partir del último timeout de Team SMG en el 9 a 8 han puesto la sepia en marcha y G2 Ghost no ha tenido respuesta a lo que ha propuesto el sit número 1 de APAC que gana en el primer mapa se pone en 1 a 0 en esta semifinal del upper bracket y ahora lo van a tener todo de cara Mila para el segundo mapa que es su elección que es el split el split que yo sé que la mesa análisis lo va a mencionar pero hay muchas compas de SMG en el split a ver cuál van a elegir ese es el tema pero nada ¿quién tuple de vista? ¿te imaginas? 5 iniciadores 5 centímetros y un lloro así para ser luego divertido un ISO una Deadlock Hardbor y GECO y que yo GECO carnalito MVP la pasamos muy bien este partido se viene el segundo pronto pero nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos hasta ahora ¡Gracias! iz ! ¡Gracias!